Sí, fue una muy linda jornada, pudimos por lo menos volver a conmemorar que ya en la ciudad es interesante, ¿no? Que la comunidad pueda conmemorar este 25 de noviembre, el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Estamos muy contentas con esto. Siempre hablamos de un pasito, cada vez avanzando más. ¿Cómo está la situación hoy, en noviembre del 2019? Está un poco mejor, sí. Siempre ponemos nuevos desafíos. Son los desafíos que da la comunidad misma, que da la mujer misma. Estamos un poco mejor, ustedes van a ver más amplio nuestro equipo. De todas maneras, dimos un número el día este que estuvimos en el evento. Se atendieron en este año una cantidad de mujeres muy interesantes, muy importantes, que también da un resultado del recurso que se pudo poner y el recurso que nos falta, ¿sí? 146 personas que hayan pasado por este área. No creo que nosotras tengamos esa capacidad, ¿sí? Que la pudimos realizar, sí, pero seguramente podrá ser un poco mejor. Esto es un nuevo desafío y poder implementar, el desafío que continúa es poder implementar las leyes que ya fueron aprobadas, que fueron aprobadas, cuando digo aprobadas, siempre decimos que Rosario va mucho más adelante que nosotros. Bueno, estamos en función de poner en igual de condiciones a las mujeres de Granadero, Bahía y Gorria, ¿sí? La ley Micaela es el nuevo paso que nosotros tenemos para poder empezar a implementar en el municipio, primero en principio, y este desafío está acompañado por el municipio. Hemos tenido algunas reuniones y esperamos que lo próximo sea lo más concreto. Hay una persona que está viendo ahora y ¿cuál es el mecanismo más rápido, más concreto para poder pedir a la asistencia del Estado del área de la Mujer de Bayborra? Bueno, nosotras estamos acá funcionando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y después tenemos un celular que también funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, o sea que cualquier mujer tiene accesibilidad permanente al área, por cualquier duda o situación de emergencia. Siempre decimos igual que la situación de emergencia, no tiene que dudar de llamar al 911, que es el primer paso que tiene que dar una mujer, y después nosotras estamos siempre en contacto, no solamente con la fuerza policial, sino con el juzgado, con los centros de salud, para después abordar la situación. Pero bueno, nuestra disponibilidad es esa en la oficina y después del celular, las 24 horas. Así que, bueno, las esperamos, ya digo, no solamente en el momento de emergencia, sino cuando una mujer empiece a intuir, empieza a sentir, tiene dudas, no sabe qué está pasando, lo que fuese, tiene la posibilidad de pedir ayuda, de acercarse, y nosotras obviamente estamos para recibirla y para acompañarla, lo que necesite. Patricia, ¿está aceitado por fuera del área de la mujer ese mecanismo del Estado, policía, justicia, que son herramientas fundamentales, una pata fundamental o varias patas fundamentales? Está predispuesto totalmente, no podemos negar esto, ninguna de nosotras, está totalmente predispuesto, accesible, siempre vamos a tratar de mejorar, porque nos vamos encontrando con algún personal nuevo, sí queremos instalar que sea una responsabilidad de cada estamento y no de la persona, eso es un desafío que lo tenemos en todos los espacios laborales. Pero sí, está, está mejorando cada día, el trabajo con el hospital ha sido muy arduo, este año muy arduo, el trabajo con el CTD también, debemos decir que tuvimos también una aceptación y un recibimiento de parte del CTD muy importante, que también sabemos, esto es lo común, que se van cambiando las personas que están en el CTD en Uncia, ahora va a haber un nuevo cambio, entonces bueno, nos acercaremos más a esa persona y le contaremos más qué somos, qué hacemos, y acompañar. Lo que sí estamos nosotras siempre, un poco lo hablábamos el otro día en el 95, predispuesta a acompañar a la compañera también, que funciona en otro lugar de Estado, sea el centro de salud o lo que fuere, porque bueno, como verás, somos todas mujeres que atravesamos nuestras historias propias, atendemos historias y acompañamos, como dice Mariana, como Estefi, como lo hace Bezabel y Sol, cada uno del rol que le toque, pero también tenemos esta necesidad de poder respetarnos uno con el otro, y poder aportar al otro, sin el juzgar, que eso es lo que se intentó hacer en Granadero-Vaigorria, y cada día va mejorando. Estefi, se ven los pasos, ¿no? Me acuerdo años anteriores con Patricia, por ahí ahora un plantel realmente más numeroso del área, ¿no? Sí, sí, son incorporaciones recientes, pero bueno, por suerte acá las chicas nos están acompañando, suman al equipo en orden, en capacidad de respuesta, en poder dividirnos las tareas, que antes a lo mejor estábamos todos abocados a una situación, ahora podemos descomprimir. La verdad que sí, eso fue un avance importante para hacer los seguimientos en Fiscalía, bueno, todo, todo fue avanzando. La verdad que este año en ese sentido, como decía Patria al principio, se notó. No obstante, la cantidad de las situaciones aumenta y sigue, no es que es somerma, sino que lo que nos referimos, que fue mejor, fue nuestra forma de acomodarnos y de abordar las situaciones. Pero bueno, este es el camino, ¿no? De políticas que puedan incluir y proteger a la mujer. Sí, sí, totalmente. Siempre apostando a, bueno, a que las políticas públicas puedan efectivamente garantizarse como corresponden, como están escritas en la ley y como, bueno, tiene que ser efectivizadas para que se cumplan los derechos de la mujer. Cierro con Patricia a la mujer, instarla a no tener miedo, a vencer el miedo, el que dirán, la señalización de la sociedad para tratar de defenderse, ¿no? Totalmente. Cuando conoces la perspectiva de género, seguramente algo te va a dar, hoy hablábamos de eso, algo te interroga, algo te interpela. Y bueno, y si descubrís algo, sentís algo, estamos acá para escuchar y ver cuál es la situación. Ninguna situación es igual a cualquier otra mujer, cada una es en particular. La justicia tiene que empezar a tomar este rol con más fuerza, de hecho lo está haciendo. Nosotros tenemos, como dice Estefi, muy buen diálogo con la fiscalía en el seguimiento de las situaciones, a tal punto que nos anotician ahora que esta prohibición de acercamiento, que parece que es un papelito y nada más, bueno, que ahora al ver que la incumple el agresor, va a haber alguna condena, no sé si la palabra, sino alguna medida que es cuestión de la probation. ¿Sí? Que se los va a llamar a los agresores para que puedan tener alguna tarea comunitaria. Bueno, esto es una respuesta a las mujeres, es en lo inmediato, es una respuesta a las mujeres. ¿Tenemos que visibilizar mala justicia? Sí, es entre todas, es entre todas, totalmente. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos. Gracias.